Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video esta vez quiero enseñarles un poco de como estoy produciendo parte de la música que estoy grabando y como la estoy mezclando, de que forma generalmente estoy usando los programas FL Studio el 11 y el Magic Music Maker la versión 2016 a veces utilizo instrumento musical lo que es referente a la zampoña la guitarra, tanto acústica como electroacústica y eléctrica y en otras ocasiones también estoy usando lo que es la armónica pero generalmente cuando mezclo pues ya paso todo en este caso a digital y de esa forma es como lo empiezo a producir ahorita les comento, estoy produciendo y mezclando una canción que ya llevo algunos días la canción se llama Tierra Perdida la Tierra Perdida es, esta canción tiene un estilo más o menos medieval un estilo celta la música trae algunos rasgos ahí tanto de esos dos raíces musicales y bueno, les voy a mostrar un poco de cómo la estoy mezclando y al final les voy a dejar la canción completa para que la escuchen y en dado caso de que si les gusta me dejen sus comentarios y bueno, ojalá les llame la atención de qué manera se produce ya que pues como somos, bueno en mi caso soy un músico amateur no, de alguna u otra forma no tengo una disquera que me respalde pues yo doy a conocer mi música mediante pues el internet me interesa crear contenido para internet y pues bueno, de esta forma es como lo produzco y lo distribuyo y pues vamos a ver un poco de cómo es que lo estructuro ok, aquí pueden ver aquí mi equipo ok, vamos a ver en este caso les voy a mostrar aquí la pantalla espero que no se mueva demasiado en este caso estoy usando el programa Music Maker Magix 2016 estoy para poder mezclar en este caso ya casi tengo terminada la canción a ver si pueden escuchar un poco espero que se escuche este programa lo que yo hago en este caso como es es un género de música medieval y celta más o menos yo tengo una librería de efectos y de sintetizadores con la cual yo me voy pues de alguna forma adaptando y sacando los sonidos que van apareciendo aquí ya formados ecualizados de esa forma y yo les voy dando un canal en el cual pues les voy estableciendo el tiempo voy agregando más efectos más percusiones efectos de viento lo que vaya de alguna u otra forma pues requiriendo mi sonido el que yo quiero pues de esa forma es como lo voy estableciendo quiero que vean que pues mi la canción en realidad está formada por distintos elementos que conjugan el sonido de esta forma es como se mezcla y se re digamos que se remasteriza se quitan sonidos se ponen sonidos y pues bueno esa es una forma de producción musical un poco pues no profesional o digamos que profesional en el mundo amateur ok aquí pueden ver de esta forma cada digamos que cada cuadrito es un elemento que yo voy anexando y pues los voy emparejando de acuerdo a los tiempos de la música del compás que yo estoy dando y pues bueno de esa forma lo estoy produciendo el siguiente video que van a ver va a ser ya desde directo de mi computadora van a ver ya como tal la canción ya terminada en este caso aproximadamente me lleve siete ocho días armando esta canción y pues bueno espero que les guste que les agrade y pues vamos a estar aquí y pues los veo en el próximo video y ojalá les guste cuídense mucho gracias y y chau 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!